Hola chicos, buenos días a todos, ¿cómo andan? Acá Seba Audio King, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a armar el parlante Audio King número 3, que lo tengo acá atrás. Voy a aprovechar este video para explicarles un concepto técnico que está muy piola y que es hasta el final, porque creo que este concepto no lo expliqué nunca así en detalle como lo vamos a explicar hoy. Antes de continuar con este video te quiero dejar mi Instagram que es arroba seba a lo bajo video king y también el link directo a nuestra tienda online, audiokinglp.com donde podés comprar al toque los equipos de audio que armamos acá en el canal y que armamos en Audio King y que te lleguen a tu casa directo con envío sin cargo, soporte técnico post venta, ya sabés, si querés que explote, ponle un parlante Audio King. Vamos a avanzar con este video, te lo voy a mostrar. Tengo el equipo acá arriba de la mesa, te voy a detallar cosa por cosa, lo vamos a instalar, lo vamos a configurar y lo vamos a hacer sonar al 100%. Dale que va. El equipo que vamos a instalar el día de hoy es un equipo de audio para sonido interior, o sea para baúl cerrado. Es un equipo re de baúl cerrado, porque este cajón es Lodport, el cual está hecho para esos sub-bomber bicho de baúl que vemos ahí. Es un cajón que está diseñado para reproducir en frecuencias muy bajas. Ahora lo vamos a ver. La base de este equipo son estos dos sub-búfer bomber bicho papado de 15800 RMS que vemos ahí. Los vamos a mover con esta potencia Tarams MD3000.1, que como podemos ver ahí es de 2 Ohm. Y ustedes dirán, pero los bicho papado de 15800 son doble lubina de 4, y esa conexión nos queda en 1 Ohm. ¿Cómo vamos a hacer? Bueno, ese es el concepto técnico que les voy a explicar en este video, y es cómo vamos a hacer para exigir al 100% este equipo. El rack, que es un rack 2 vías slot port, slot port significa que tiene esa salida rectangular, es un rack que nos va a llevar 2 medios DS18, modelo X8BM, y los vamos a acompañar con 2 drivers con corneta de aluminio, podemos ver que está muy buena, pero los drivers son de titanio. En este caso tenemos unos Eros ETD 44 Plus de titanio, que lo que va a hacer es sonar en una frecuencia bien aguda para hacer juego con los medios, y de esa forma hacer que el equipo suene parejo. El rack lo vamos a alimentar con una potencia Tarams TS400.4, la música la vamos a reproducir con un estéreo Blauline VS150FBT, el cual va a mandar la señal a este procesador Expert Electronics PX1 que tenemos acá, que se va a encargar de recibir la señal del estéreo, y procesar todo para por cada RCA, mandarle a las potencias la señal ya procesada, con su ecualización, con su corte de frecuencia, con su limitador, etc. Toda la configuración que necesitamos para que el equipo suene bien, la va a realizar este procesador. La alimentación está a cargo de una fuente Tarams Pro Charger de 60A, que en conjunto con una batería de gel de 120A nos va a servir para hacer funcionar este equipo a la perfección. Después tenemos para iluminar todo, unos estrobos AJK con Bluetooth, y para controlar la tensión del sistema, un voltímetro AJK, la serie Black, para hacer juego con el voltímetro. Todo esto que tenemos acá, sumado al cableado que lo vamos a ver ahora cuando hagamos la conexión, es lo que conforma este equipo, es lo que conforma el Parlando Audio King número 3. Dos bichos de 15800, con un rack slot port, dos vías, que lo vamos a hacer sonar al 100%, y estoy seguro que te va a encantar. Estos son los subwoofer que vamos a utilizar en esta instalación. Dos bomber bicho papao de 15800 RMS, la realidad es que es un modelo super clásico, calculo que todos los deben conocer. Como podemos ver es doble bobina de 4 Ohm, tenemos los dos conectores ahí de lado a lado, viene con doble imán, y el frente con el copo característico de bombre, que está muy muy bueno. Esos dos sub, los vamos a colocar en este cajón slot port, fabricado por Mariano MTS, que tiene una medida de 90 centímetros, por 50 centímetros, por 50 centímetros. Dándonos así, un litraje total de 225 litros, y haciendo toda la resta que hay que hacer de parlantes y material y todo, nos queda un litraje interno de aproximadamente 180 litros, lo que sería 90 litros por parlante. Para realizar la conexión de estos dos sub al amplificador, vamos a utilizar un cableado D618 de 8 gauges, el mismo que se utilizaría para las potencias, en este caso lo utilizamos para conectar D sub al amplificador. Estos sub son doble bobina de 4 Ohm, como podemos ver, y nosotros los vamos a conectar todos en paralelo, que quiere decir positivo con positivo, positivo con positivo, todos los positivos juntos y todos los negativos juntos. De esa forma, en la teoría, la impedancia nos va a quedar final 1 Ohm. Pero recuerden que el amplificador que elegimos, esta taram 3000, que vemos acá, es la versión de 2 Ohm. Así que vamos a ver por qué es que elegí este modelo, y no el modelo de 1 Ohm. Bueno, así queda atornillado el cajón de los sub, 2 bichos de 15, 800, si lo podemos ver. Está hermoso, no sé ustedes qué opinan, pero a mí me encanta. Es hora de armar el rack, como vimos recién, lleva 2 medios de 8 y 2 drivers de titanio. Vamos a pasar 2 cables, ya que usamos un cable para los medios, que van en paralelo, quedando a 4 Ohm la conexión, y otro cable para los drivers, que también van en paralelo, quedando a 4 Ohm la conexión. Viene tomando color el rack, ya tenemos el cableado realizado, ya tenemos los drivers y los medios conectados. Siempre chicos recuerden de soldar bien los terminales para evitar falso contacto. En este caso los drivers, como tienen terminal push, no van soldados, sino que el cable entra a presión. Y bueno, no tenemos capacitor, porque el corte de frecuencia lo va a realizar el procesador. Primera impresión, así nos queda el equipo. Así de terrible, hermoso y fachero nos quedó este equipo. Muy bueno. Ahí tenemos los cornetones de aluminio, los medios de S18, y los dos bichos papao de 15800. Vamos a meterle pilo a la electrónica, armar el panel de potencias, y hacerlo sonar. Esta instalación la vamos a hacer diferente. Toda la electrónica la vamos a poner en este bastidor, pero la batería de gel la vamos a dejar por atrás, para que sea más fácil de maniobrar, y para que su nuevo dueño pueda poder maniobrarlo con mayor facilidad. Bueno, así amuré la fuente, los amplificadores, y el procesador. El procesador lo puse lo más arriba posible, para que esté alejado de las potencias, para evitar ruidos. Igual los DSP Expert andan flama, cero ruido, así que no hay problema. Y bueno, el procesador, como vemos acá, tiene cuatro salidas mono. Uno, dos, tres, cuatro. O sea, solamente tiene cuatro fichos RCA. ¿Qué hicimos? La salida uno, conectamos el RCA del A3000, que tiene doble entrada, pero como es mono, es indiferente. Podemos utilizar uno, y lo único que tenemos que hacer nomás, es ajustar la ganancia, y listo. Lo mismo hacemos con el canal dos, que es el de los medios, que acaba a, como podemos ver ahí, una sola entrada de RCA. Porque como lo vamos a usar en Bridge, va a tener salida mono, y de la misma forma, solamente lo tenemos que compensar con los RCA. Y después la salida tres y cuatro, que en este caso lo usamos para el otro puente de la Taramps, ahí se iría para los drivers. Acá tengo los cables de alimentación, que vamos a utilizar, DS18, de cuatro gauges, siempre rotulado en negativo, para no confundirse chicos, sumamente importante. Bueno chicos, ya tengo todo preparado, ya tengo todo casi listo, casi todo instalado para sonar. Me falta conectar los SUV a la potencia, pero antes les quiero explicar un concepto muy importante, que es el concepto de Impedance Rise, y es por el cual, utilizamos una potencia de dos Ohm, en una conexión en la cual tenemos que haber utilizado una potencia de un Ohm. Y les voy a mostrar. Esto que tenemos acá, es una compo con una aplicación que se llama DATS. Mediante esta interfaz, mediante este aparatito que tenemos acá, que se enchufa por USB, el DATS nos mide varios parámetros, pero el que yo quiero medir es el de Impedancia. Y presten atención. Impedance Swipe. Ahí está. Y me muestra la curva de impedancia real del parlante. Y les voy a mostrar qué es lo que nos mide, que lo vemos acá. La curva de impedancia. Que no es más que un gráfico, con datos en eje X y datos en eje Y. En este caso, nosotros podemos ver, les voy a mostrar ahí, como el cajón nunca llega a ser un Ohm. ¿Ven? En 29 Hz tiene 1.3, en 47 tiene 1.7, y miren cómo en 53, 54 tiene un pico de 4 Ohm. Después en 70 tiene 1.5. Entonces, el cajón nunca llega a tocar un Ohm. Está bien, la potencia es de 2 Ohm. Así que vamos a probar. Es posible que la potencia en algún momento nos corte por baja impedancia, que en el caso de pasar eso, tendríamos que cambiar el amplificador. Pero bueno, para eso estamos haciendo este video, lo vamos a probar juntos, y vamos a ver qué es lo que pasa. Yo tengo fe de que va a andar bien, tendríamos que probarlo. Acá en este caso, cuando estamos viendo como por ejemplo en, bueno, a 28 Hz no lo vamos a usar, pero yo creo que de 30 para arriba, miren, en 30 tenemos 1.3, de 30 para arriba hasta unos 100, lo vamos a utilizar. Vamos a medir el consumo en amperes y el voltaje, a ver qué tal rinde la pote, y a ver si sería viable usar una potencia de 2 Ohm para exigir al 100% de este equipo. Ya tenemos la fuente cargando, la batería de gel, que la tenemos puesta ahí atrás. Como en el parlante de King 2, en este también le vamos a dejar un RCA largo de 5 metros para poder manejar el estéreo desde lejos del equipo y poder ir poniendo volumen y viendo cómo suena. Bueno, ya tengo todo conectado, ahí tenemos la eliminación que ya quedó prendida, el panel de potencias, acá tengo el estéreo con su cable de 5 metros que ya prende. Tuqui, prenden las potes, prenden el voltímetro, ahí lo podemos ver, potencias, prenden el procesador, que todavía lo tenemos que regular, y ya tenemos ruido rosa de la radio. Sí. Vamos a configurar el procesador y darle volumen que ya suena esto. Bueno, vamos a empezar crossover. Salida 1 que es la del SUV, de 30 a 100. Tiki, 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 flama. Salida 2 que es de los medios, no, para atrás, para atrás, para atrás, de 100 a 3000. Salida 3 que es la de los drivers de 1500 para arriba, vamos a poner a ver que pasa, después los modificamos. Y salida 4 tiene que ir igual, de 1500 para arriba. Así que tenemos 3 y 4 de los drivers, 2 de los medios y 1 de los SUV. Vamos a la ganancia de los canales, vamos a bajarle a todo. Bueno, ya tenemos conectado el equipo, podemos ver como yo puedo activar. Tenemos SUV, medio, driver. Voy a dejarlo en SUV para regular la pote de los buffers. Voy a poner el voltímetro y así medimos el amplio. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner un tono de 57 Hz que es donde hoy en el gráfico vimos que tenía la impedancia más arriba posible y vamos a hacer llegar la potencia del clip para encontrarle el límite a los parlantes. Vamos a subir en el vídeo. Vamos a subir la pote. Vamos a subir a la pote. Vamos a subir Ahí 100A Sin clickear Y los dos Ahí tenemos 100 Por 13 Más o menos 1300-1400 RMS limpios a 57Hz Y te digo que están Bien Bueno, ahí estamos con un tono De 40Hz Que en la curva de impedancia estaba por debajo De los dos ohms, tenemos la fuente enchufada Vamos a darle más voltaje Vamos a ponerla a fondo, sé que ahí está cargando Está en 14, tiki Tenemos el voltímetro, vamos a darle paliza A ver qué pasa Bueno, ahí estamos en 38A Le estaría faltando corriente Vamos a darle la ganancia Vamos a darle volumen 58 Se le puede dar más ganancia al procesador Ahí estamos en 150A de consumo A 12V Sin clickear 40Hz Movimiento de los sub Bien Podemos medir cuántos amperes salen de la fuente también, ¿no? En este momento De la fuente están saliendo 58A Así que está trabajando al 100 Temperatura de los sub Bien Y vamos a ver cómo va Ponemos uno más Ahí va a flama Uno más A 100A va a flama Así que bueno De esa forma podemos jugar con la impedancia de los amplificadores Y ver de sacar más rendimiento con una versión o con la otra versión Siempre teniendo en cuenta de tener la alimentación adecuada Y todo bien chequeado para no tener ningún problema en su sistema Barrio bro patiando El que no cueva la negra Espejiang Los pipette Los datoo alto bandidi Los pipette Y como cinco canciones Apagaze la vuelta Con un jongo un 60 Si te pann pretty La barcheta seante Revienta Apagaze la vuelta Que hoy has Con un 60 Si te pann deploy La barcheta Revienta Atenta Desde que estoy no tanda Dime con quién anda Arranco las llamas Y nos fuimy de parranda Entrando en Club 4 y 20 Somos bandas Bajas perros Como puma de blanca Como Kawasaki a hacerle una banda Rampando la chapa Salas cortes tu ganga Lo baja pero sube como puma de blanca La corren de piola y ninguno anda Como Kawasaki a hacerle una banda Rampando la chapa Salas cortes tu ganga Lo baja pero sube como puma de blanca La corren de piola y ninguno anda El rock Te atras haciendo gata Patiamos a tu gata Bueno eso fue todo por este video Eso fue el armado del Parlanto Bio King Número 3 Estos dos bichos de 15800 Con un rack con dos medios y de grano de titanio Que esta zarpado Espero que les haya gustado Ya saben suscríbanse al canal Dejen su comentario, su like y todo eso Y nos vemos el próximo lunes Con un nuevo Parlanto Bio King